¡Poneme el del plasma, señor Cabeza del Caribe! ¡Ah! ¡Por Dios! ¿Eso sabe para qué partan los chanchos que tienen la cabeza podrida? Y le dicen a la señora ¿Por qué no te disperasás de pirata? Acá lo tenés. ¡Qué buen luquete de Carlos Pinto! Mirá el luquete de fila en la pasarela de Agitando una más... ¡Señorista Victoria! ¡Pirata del Caribe! Mirá que lindo, mirá. ¡Opa! 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 ¿Cómo me gustaría ser barco? No, vamos a empezar, no, vamos a empezar. No, no. Mirá que buen luquete. Muy lindo. Le vamos a preguntar si en su vida es media pirata también. Yo no conozco a ese tipo de gente, la verdad. Tengo muchas preguntas para hacer, porque es la semana de San Valentín. La semana. Es la semana de Agua. ¡Muy semana! ¡Muy semana! ¡Mentira! ¡Qué bueno! Estos enamorados de la vida. ¡Valentín! No, por Valentín. Salame. ¡Ay, por Valentín! ¡Por Valentín! Es verdad. San Valentín. Me quiero matar. Tengo para preguntarle a ver si recibieron algún regalito. ¿Vos recibiste alguno? Yo claro que sí recibí. Yo recibí la factura de la cuenta, de la tarjeta de crédito. No sé si te... No, y aparte, pará, Leo mandó, Leo mandó. Ah, lo único que recibí. ¿Sí? Nadie te quiere. No. Necesita amor, necesita amor. Necesita amor. Necesitas amor. Ahora sí, de fila. Pará, pará. Ponche. Vamos, vamos, vamos. A ver, a ver, a ver, a qué tenemos. ¡Ahí va! ¡Ay, la mujer maravilla! Pará, a vos te gusta, por ejemplo, vos has tenido novia, me imagino. Sí. Pero no hablemos de ella. Sí. En otra situación, me imagino, diez años de casado. Sí. ¿Te gustaría que tu mujer, en una noche especial, se vista de la mujer maravilla? Me gustaría. Sos un chancho. No, solo... Sos un chancho. Que se vista de lo que sea. Sos un chancho. ¿A vos no? No, no, a mí me gusta, digo. No, no. Ojo. No, está bien, hay que improvisar. Hay que... Que, yo me imagino, nunca tuve diez años de novio, pero me imagino que diez años de novio, algo se tiene que ir. Hay que hacer algo. Le vamos a apuntar a Gerardo que hace unos cuantos años que está. Bueno. Vamos a apuntar a Gerardo. Mirá, qué bien, qué bien Venturini. Ah, ¿Carlos Pinto? Carlos Pinto, ¿sabes lo que ha visto? Ahora, y aparte, ¿sabes por qué el sabor en lo de los disfraces? Porque ahora que está el carnaval de la pedrera. Los disfraces también. Ahora sí, desfila en la pasarela de la Mujer Maravilla, Lucía. Atenti, Lucía. ¿Vos sabés, te cuento a la chiquita un cumpleaños mío? Sí. Yo lo hice de disfraces hace muchos años y a mi amigo Jorge, a Rodrigo Sánchez, que vos de conocés, no quería estar disfrazado de la Mujer Maravilla y no quise. Pero como el Hombre Maravilla, como la Mujer Maravilla. No, la cuadra de la Mujer Maravilla. Pero ahí sí. Y yo me disfracé del Increíble. Ah, qué picaron. Y ahora sí, vamos con la tercera. Ah, bueno, se viene, ¿quién no miró pica piedras? ¿Quién no miró los pica piedras? Es Vilma, ¿no? Es Vilma, es Vilma. Mirá, escuchá la música. Si vos tendrías que hacer una fiesta de disfraces, ¿de qué te disfrazás? A mí, un disfraz que me pareció muy original. Cerana ya está un poquito quemado. Hace un par de ellos finas fiestas de disfraces y había dos personas disfrazadas de macho y hembra de un enchufe. Una pareja era muy buena. Esa es producción, hay que inventar producción. Pero ahora, ahora se alquilan esos trajes ya. Claro. Es solo un macho y hembra. Ponche, señor director. Muy bien. Ay, ahí está Vilma, por Dios. Mirá, mirá los vientos. Estamos todas, ¿eh? Todo, el peinado. Me gusta, ¿hay ropa interior abajo de ese vestido? No sé, porque viste que los pica piedras no usaban ropa interior. Ah, mirá qué detalles. Usted no lo tenía. No, vamos a preguntar. No lo tenía. Se fila en la pasarela de Agitango. Señoras y señores, vestida de Vilma de los pica piedras. ¡Érica! No la tenía Vilma desfilando, ¿eh? Ah, atentis. Aparte, peinado, vestido, todo, impresionante. Atentis, aparte, ¿qué ambientación le da al pelado, eh? No, al pelado, nada. Me bajó la luz. A la Hollywood. Hollywood. Y ahora sí, se viene el tema, el tema del próximo vestuario, disfraz. Sí, es masculino. Es que, claro, aparte, tenés la cara tapada. Mirá. ¡Punch! ¡Pam! Bien de cómic. ¡Punch, señor director! Mirá. ¡Ah! ¿Ves? A mí por este lado me gusta más el tema del antifaz. ¿Te gusta, te gusta? Sí, el antifaz. Después vamos a hacer una encuesta a ver cuál parece el más lindo. Sí. ¿Cuál le gusta? De fila en la pasarela de Agitando. Disfrazado de Batichica, Viviana. ¡Oba! ¡Ojo que! ¡Het! Pero mirá Batichica con el antifaz. ¡Qué glamour! Toda de negro. Lo que está difícil es que es un disfraz completo. Claro, ahora no. Ojo que no es Batman, ¿no? Digo, porque capaz que... Pero te podés encontrar con alguna sorpresa, ¿no? Capaz que te estrena mañana y te encontrás con Batman y pensás que Batichica y decís, güey, me tocó. A mí el último disfraz es que hay mucha ropa. Entonces para sacar después tenés... Pero me parece que se saca entero. Así cae... Se cae entero así, con todo. Cae de una. Permíteme el micrófono. Vamos a esa de ella, Mati. Vamos a hablar con ellas. Vamos a hablar con ellas. Arrancamos con la pirata. Con Vivi Victoria. Victoria, ¿cómo anda, Vicky? Permiso, permiso. Ahí estoy buscando a la pirata. Ah, buscando. Un pasito para adelante. Yo vi en la puerta del canal varios barcos estacionados. No sé si tiene algo que ver. Ah, o sea que... Busco a uno en especial. Ah, bueno. Ya se puso de moda esto de venir a buscar. Primero vamos a dar una vueltita para mostrar el disfraz de pirata. Vuelta para toda la gente. Para allá. Aplausos y solamente aplausos. Impresionante, impresionante. Pará, pará. ¿Cómo que venís a buscar a uno? Ando buscando a un pirata que me ha robado el cuchillo. ¿Eh? Me ha robado el cuchillo. Me ha robado el cuchillo. Ah, me ha robado el cuchillo. A ver, vamos a levantar así, así le ven los ojos. Ahí va, muy bien ahí. ¿Quién? No se le podés nunca sacar el parche del pirata, ¿no? No, pero cómo que... Pero bueno, acá podemos. Acá podemos. Bueno, ¿quién me ha robado el cuchillo? Un pirata que me dijo que tenía un tesoro por acá. Es lo que ando buscando. Dice que en el control está lleno de tesoros. Sí, está lleno de tesoros. Capaz que es por ahí. ¿Capaz que es por ahí? El chiste picaresco está a flor de piel acá. Está para... Ah, sí. Para decirle algo. Atenti, Luquete. Muy bien. Una pregunta. Vamos a meternos en internas. ¿Alguna vez, por casualidad... Tenés que decir la verdad, eh? Victoria. ¿Se ha disfrazado para su chico? Hay que decir la verdad. No hay que vestir. Subo risas. ¿Un disfraz como este, no? No, no, no. Disfraz es algo general. Pará, ya me pudrió la cabeza porque ya se me fue paselado. A ver, ¿se ha disfrazado así, por ejemplo, de colegiala, de pirata? De mucama. De mucama. Secretaria. No, la verdad que no. No, la verdad que no, bien. Es sincera, es sincera. Bueno, hay que decirle al novio que, bueno, hay que insistir un poquito, ¿no? ¿Puede ser que en un futuro haya algún disfraz? Puede ser. En este momento, la verdad, está complicado. Ah. ¿Para cuál es la situación sentimental? Una situación complicada. Ah, bueno. Ahí está el temito. Ahí, claro. No te vas a disfrazar si todavía no... Bueno. O sea, vamos a la pregunta, entonces. El día de San Valentín, ¿recibiste un regalo o un mensajito? No. Ahí está el problema. No. No lo recibí. Ah, qué mal que estuviste. Pero están separados ahora. La verdad... Sí. Me dejó. Ah, no. 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 ¿Cómo te vas a dejar? ¿Qué estás...? Vení, Matías, vení. ¿Qué estamos hablando? Con razón, Carlitos Pinto lo ha dicho el trazazo de pirata. Con razón, claro. Claro. Vení, voy para atrás. ¿Usted quiere deschavarlo así en cámara? ¿Quiere decir...? ¿Se fue con otra? No. No sé. No, 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 no. El no... Claro. Capaz que... Capaz que se fue con otro y no. No, no. No, no lo ensucie. ¿Usted me quiere decir... Me voy a tomar el atrevimiento y decir el nombre de ese desgraciado? Sí. Sí. ¿El qué no fue? Por la... Hay water, mirá. Ahí, tiramos la cadena. Para vos, Luis de Sousa. ¡Ay, por Dios! ¡Ay! Tomá. Luis de Sousa. Incorrecto. Mirá lo que te perdiste, Luisito. Mirá. Se está pegando contra la pantalla en este momento. Se está muriendo. Aparte la había disfrazada así. Dice, no, por Dios. ¿Él sabe que vos estás y vas a estar acá hoy? No. No. Pero, sí, mirá el programa. Mirá el programa. Entonces yo estoy seguro que cuando tú salgas de acá vas a tener un mensaje de texto. Yo quiero que cuando tú salgas y mires, yo quiero que me muestres ese mensaje de texto. Gordi, nos queremos ver. Posdata. Traete el disfraz. Claro, no vale. Claro, porque ahora le ve con el disfraz y va a querer utilizar ese disfraz. No, no vale. Nada de utilizar. ¿Cuánto estuvieron juntos? Unos meses. Ah, pero poco. Poco, poco tiempo. ¿Había amor? Había, sí. ¿Había ya un te amo? Había, sí. Luis de Sousa, sos un desgraciado. Chicos, ¿qué pasa? ¿Qué pasó en este amor? ¿Qué pasó? Claro. Esto que no entienda, no sé qué pasó. Sin preguntar. ¿Sin decir nada? Sin decir nada. Hay que escarbar un poquito, eh. Hay que escarbar. Ahora, ¿se ha quedado, por ejemplo, en tu casa? No, en tu casa no. Ah, ¿y tú en la casa de Elsie? Sí. Ah, muy bien, muy bien. Así que, ¿puede haber una reconciliación? No sé, veremos. ¿Veremos? Somos como el FBI. Le harían, veremos. Le estamos preguntando todo. De todo. FBI. De todo, de todo. Bueno, pero, entonces, ahora después vamos a tener unos piropos, se le vamos a decir a Matías y ahí se va a poner bien sonroso. ¿Más piropos? Sí, y ahí va a volver él, estoy seguro. Después de acá, él va a volver. Luis de Sousa, vas a volver y ella no va a estar. Así nomás te lo digo. Así va a ser. Así va a ser. Fuerte de aplauso para Victoria. La Mujer Pirata. Vamos con la siguiente. Atención. Atención.